que se implanta en Córdoba por primera vez a nivel mundial. Se implanta en Córdoba, repito, por primera vez a nivel mundial. Así se logra eliminar los mapas de papel en pro de la sostenibilidad y se facilita la obtención de datos de los turistas de un modo más seguro. Siempre hablamos de Big Data, pues esta va a ser una herramienta para conseguir ese Big Data y apostar por ese turismo de calidad sostenible. También presentamos otros módulos de la plataforma Smart Cities que actualmente usa Córdoba y que incorpora hologramas interactivos multidioma para puntos de información turística o recarga de abono de transporte omnicanal. Además permite la emisión y venta de entradas a través de esta app de PayThunder y la eliminación de colas en los museos. Todos estos proyectos se engloban dentro de la estrategia que como destino turístico inteligente Córdoba ha ido desarrollando, incorporando tecnología, mejorando la experiencia de los turistas y habitantes y fomentando el talento local, principios vertebrales para el desarrollo de la ciudad inteligente Córdoba. Yo creo que todos ustedes conocen la empresa PayThunder, que es una empresa cordobesa pionera en muchísimos temas tecnológicos y cuando realmente te explican ellos a lo que se dedica es algo espectacular. Parece que en lugar de estar en Córdoba te puedes encontrar en cualquier otro lugar del mundo. Pero ¿cuál es la realidad? Que están en Córdoba. Porque Córdoba es una ciudad espectacular, que está llena de talento y para muestra lo que estamos presentando hoy aquí. ¿Qué voy a explicar también? ¿Qué es un destino turístico inteligente? Pues es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia y que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico. Accesible a todos, algo que también es muy importante, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente. La Secretaría de Estado de Turismo lidera el proyecto Destino Turístico Inteligente Pionero a nivel internacional, impulsado y gestionado por Segitur, cuyo objetivo es implantar un nuevo modelo de mejora de la competitividad y el desarrollo turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística. Estamos diciendo que ahora los turistas lo primero que van a buscar en las ciudades es la seguridad, también la tecnología y la sostenibilidad y nuestra capital está trabajando en esa dirección. Voy a pasar la palabra a Fran de Peizander para que os explique ya más técnicamente hablando las bondades de este proyecto que vamos a implantar. Muchas gracias. Hola, buenas. Segunda. Gracias. Pequeño problema técnico. En fin. Bueno, ¿de Jacobo? Yo soy Francisco Javier Gómez, soy uno de los cofundadores de la empresa Peizander y soy cordobés. Y bueno, hemos estado desarrollando tecnología durante muchos años. Fuimos la primera empresa en la historia seleccionada para el Silicon Valley Inversion Program. Hemos tenido premios de todos los colores, a nivel europeo, en América, en España. Os pongo un ejemplo de las cosas que han estado pasando en Córdoba y en otras muchas ciudades. Madrid presenta el abono de transporte por fin en el teléfono móvil, en el año 2021. Nosotros la tecnología la teníamos en el año 2014 y en el año 2018 ya se implementó en Córdoba o en Burgos, por poner un ejemplo. Lo digo porque a nivel mediático también el marketing es súper importante para las ciudades, sobre todo para las ciudades que generan innovación y hacen tecnología, como es el caso de Córdoba. Córdoba es una smart city, pero es mucho más que eso. El Ayuntamiento se ha puesto como propósito hacer de Córdoba una de las ciudades inteligentes más importantes del mundo y para ello ha implementado el uso de una plataforma, Eje de Gobernanza de los Destinos Turísticos Inteligentes, que es una plataforma que hacemos nosotros, de la tierra, y se ha planificado un plan estratégico ejecutivo en el que todos los ejes de los DTI estén representados el eje de Gobernanza, el eje de Sostenibilidad, el eje de Innovación, el eje de Tecnología y el eje de Accesibilidad. Como sabréis, vienen ahora mismo 17.000 millones de euros de Unión Europea para ser implementados en Geras Inteligentes y todas las ciudades que quieran pertenecer a este ámbito deben de tener una propuesta de valor y un roadmap con los objetivos de poder captar esas subvenciones y de tener proyectos donde aplicar ese dinero. Para el eje de Accesibilidad, nosotros proponemos la entrada en museos sin esperar cola, es decir, la compra geolocalizada de entradas y la seguridad a la hora de poder entrar en un museo con detección de mascarilla, detección de temperatura, aboliendo las colas. ¿Vale? Si pones el vídeo. A través de una aplicación, que es la misma que se usa para hacer la recarga de un transporte, que es la misma que se usa para hacer compras en supermercados, podemos obtener la entrada, el QR y implementar sistemas de acceso de 60 pasos por segundo sin necesidad de que el usuario pierda el tiempo. Yo en mi ciudad he visto como personas esperaban una y dos horas para entrar a la mezquita. ¿Vale? Pues lo que estamos haciendo es tecnología para evitar esas colas, esas pérdidas de tiempo. Decía Winston Churchill que la mayor pérdida de la vida era la pérdida de tiempo. Pues en eso estamos trabajando, en que los ciudadanos no pierdan ese tiempo. También estamos apostando por los ejes de tecnología e innovación, lo que son los museos interactivos. Aquí tenéis a Cristóbal Colón y, bueno, está en el Alcázar de los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón le puedes preguntar en 10 idiomas y Cristóbal toma vida y te responde. Venga, Cristóbal. El Alcázar de los Reyes Cristianos tras la conquista castillera de la ciudad de los Reyes Católicos, ... Imaginaos la Mona Lisa en el Louvre en París, o cualquier cuadro en cualquier museo... a la que le podáis preguntar y os pueda responder. Como comentaba antes mi compañera, Córdoba ha sido el primer lugar del mundo en el que se han implementado los mapas digitales. Los mapas digitales conseguimos con ello evitar el papel, hacemos un favor a la naturaleza, a la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono, dando seguridad a los turistas que nos van con un papel así en la mano y «soy turista, róbame». Y bueno, es uno de los sistemas que están implementados dentro de nuestra plataforma y que el ayuntamiento está haciendo uso de él de una manera bastante ejemplar. Esta aplicación está alineada con los ejes de innovación y sobre todo de sostenibilidad. Otra de las cosas que estamos pensando en implementar y que está ya implementado en la plataforma son las tarjetas turísticas inteligentes. Tarjetas bancarias en las que puedes pagar en cualquier TPV del mundo, ya sea en Córdoba o ya sea en Tokio o sea donde sea. Se habla mucho de que la ciudad inteligente es una ciudad en donde se ponen aparatos, tokens, sensores para controlar a la gente. Pero bueno, esa idea es errónea, esa idea no funciona, suelen ser ideas muy segmentadas. Desde el punto de vista de la tarjeta, nosotros podemos saber dónde compran las personas, qué tipo de gustos tienen, segmentar por sexo, por edad, por nacionalidad. Y podemos tener una analítica de datos que fomente el retorno del turista y la mejora del uso del destino turístico. En la analítica de datos podemos hacer mapas de calor. Sabemos que los japoneses se mueven por la zona verde, que los ingleses por la zona roja y que los alemanes por la zona azul. Y que el japonés tiene un gasto medio de 500 euros, que el inglés lo tiene de 200 y que el japonés come pescado, el inglés busca deporte, busca beber, etc. Todos esos datos los tenemos y los podemos analizar para mejorar la calidad de nuestro destino turístico. ¿Por qué una tarjeta turística inteligente? Pues porque se le puede apoyar al comercio sin necesidad de integración, no hay que hacer absolutamente nada en los comercios. Decimos que vamos a apoyar a las zapaterías de Córdoba aplicando un descuento y lo aplicamos automáticamente sin que el comercio haga nada. Porque vienen esos fondos europeos que buscan este tipo de soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas con los ODS. Porque tenemos una analítica real de datos, tenemos datos, no trabajamos sobre suposiciones sino que trabajamos sobre datos. Y por último porque podemos fomentar el retorno de turistas. Los hologramas son otra parte del complejo de inteligencia artificial vinculado a los ejes de innovación y tecnología y también a los ODS. Con los hologramas logramos tener puntos de información en 10 idiomas, pero también conectados con los chatbots y con los robots como este que pueden hacer de guía turístico en una ciudad. Si nos deseas por favor... También apostamos por los robots, por los robots como guías turísticos y como traductores. Dentro de la movilidad que ofrece un sistema inteligente capacitado con ruedas. Os enseñamos un ejemplo. Y si estás cansado hasta que te llevas a casa, es un producto que con una empresa formosa que se ha generado la inteligencia artificial y la utilidad y otras cosas. Y si estás cansado hasta que te llevas a casa, es un producto que con una empresa formosa que se ha generado la inteligencia artificial y la utilidad y otras cosas. Es un producto que lleva muchos años con mucha tecnología sin saber venderla, pero ha sido una tecnología que hemos usado los cordobeses y en la que estamos ahora mismo apostando con toda la fuerza. Y queremos ser ejemplos de innovación y de tecnología dentro del panorama nacional. Y nada, esperamos que en los próximos años, próximos meses, podáis disfrutar de todas estas tecnologías en nuestra ciudad. Y nada, esperamos que en los próximos años, próximos meses, podáis disfrutar de todas estas tecnologías. Mira que eres un único y tú me dices solo que estás bueno. Gracias por apostar por el comercio de cercanía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir adelante. Apuesta por los negocios locales de Córdoba. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Llénate de vida, llénate de Córdoba. Es un mensaje de Iprodeco, Diputación de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!